La directiva que conforma la Casa de Molineros informaron esta mañana que se encuentran legalmente conformada con sus agremiados y que existen terceras personas que ostentan un cargo a este nombre y que solo quieren afectar los intereses de los trabajadores de la tortilla. Esa directiva que yo dirijo está bien conformada, está legalizada porque hay dos personas allá que están diciendo que somos falsos, que no estamos protocolizados. Aquí tengo donde lo protocolizamos y donde los mismos socios de esa Casa de Molineros me dijeron. Señores, esas personas están usurpando ellos sí un puesto, porque el que se dice ser presidente de la otra agrupación ya no tiene nada, ya venció su periodo como él mismo lo dijo por medio del Estado y el otro señor que viene siendo su secretario, él ya no tiene nada que hacer, más que él viene siendo su socio de él. Se retiró de esta agrupación y se fue la agrupación de él que conla cuando mucho de 10 o 15 socios. Esta directiva hace un llamado a sus agremiados y estar muy atentos para no caer en engaños, pues también se quieren apropiar del espacio que este gremio tiene para sus socios. Para nosotros tiene un legado histórico que nosotros queremos defender y no vamos a permitir. El señor Morsibay, hay mucha gente buena que ha llegado de otros estados. El señor viene con un dolo que no nos parece, que no nos gusta. Creo que un buen yucateco, una buena persona acá, no busca el conflicto. Él ha venido a remeter con nosotros, él ha puesto candados, él tiene un interés por esto y nada más queremos decir que son dos cosas diferentes, la sociedad civil particular que es el propietario del edificio y la sociedad que se llama Casa del Molinero Sociedad Cooperativa, o sea, es el molinero de Yucatán que representa el señor Omar Góngora. El día de hoy hay molineros que no tienen acciones del edificio, pero son molineros y son a los que representa el señor Omar Góngora. El gremio de molineros consta de más de 320 socios activos, los cuales algunos tienen hasta más de 40 años prestando este servicio. Con imágenes de David C. para Noticieros Telesur, Jesús Canul.